Sufre la tempestad el que navega, el enojoso mar y el viento incierto, con la esperanza del alegre puerto, mientras la vista a sus celajes llega. En la Libia calor, hielo en Noruega, de sangre de armas y sudor cubierto, sufre el soldado el labrador despierto, al alba al campo cava, siembra y riega, el portón sacó el fruto en mar en guerra, en campo al marinero y al soldado, y al labrador anima y quita el sueño, pero triste de aquel que tanto hierra, que en mar y en tierra helado y abrasado, sirve sin esperanza ingrato dueño.